Si necesitas rentar un apartamento aquí en New York, Fuentes Realty te puede ayudar. ¡Espérate! Pero ya yo comencé sin ti. Sorry, somos expertos en rentas de apartamentos en Updow, Manhattan, Bronx y Junkers. Sabemos lo difícil que es encontrar eso que se llama hogar y aquí te damos la solución. Gerardo Cabrera, un asistente experimentado, te puede ayudar. Llámalo hoy mismo al teléfono. 646-934-7813 Yo voy por el mío. Y yo también. Desde New York para el mundo. Una vez más a la chispa urbana, mi gente querida y hermosa. Por aquí hay una gente que está tirando de qué piedrita y vayas de qué flor. Sí, estoy mirando un Instagram aquí de un amigo. ¿Qué me dice? Podríamos ser amigos algún día, si yo sé que sí. Pero yo, disculpe producción, pero yo como que me atrapo un poco, me da rabia. O sea, no sé si es rabia, pero es como, me hago la pregunta de que por qué, por qué están tirando. ¿Qué sucede? ¿Qué está generando la chispa urbana en ti, hermano, para que tú te preocupes de nosotros? A los mangos maduros. Dímelo, ¿qué es lo que es? Es que le tiran piedra. O como decimos en Chile, ¿qué pasa realmente? Dímelo. Dí, se comenta que en el espacio urbano nos quieren aplastar. Oye, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo voy a ser súper sincero, yo sigo a muchos de los panelistas de Nueva York. Estoy quillao. De RD, sigo muchos programas que son entretenidos, me sirven para inspirarme en lo que estamos comenzando, pero nosotros tenemos una trayectoria también, Winger, el brother, nosotros no somos cualquier persona acá, hermano, estamos tratando de generar un programa urbano que está dando que hablar para ese hermano que estáis preocupando de nosotros, ¿qué sucede? Te invitamos, ven a darte una vuelta para acá y hacemos algo. Si no puedes, no nos tires, porque nosotros también te podemos tirar de vuelta. Es lo que es, que esté preparado para lo que sucede, yo estoy como estresado, como que no quiero hacer el programa, como que me gustaría saber quién es este tipo. Por eso estoy metido en las redes, veo sus reproducciones, seguro, y la hay, no, papi. ¿Qué pasó con la diferencia de seguidores? Revisa, revisa el interés. Estoy mirando, estoy mirando los reels. Yo, 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 yo lo que tengo deseo de, 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 de hacer una pequeña guerra para que ellos vean, que no es hablar, es demostrar, usted no entiende, mi hermano. ¿Cuánto tiene de seguidores ahí? ¿Cuánto tiene de seguidores? Veinte mil y pico. Veinte mil, wow. Tú puedes, puedes darle, puedes dar para abajo a los seguidores, por favor, dale para abajo a los seguidores. Dale, dale, dale para abajo. ¿Cuánto me gusta, cuánto me gusta tienes? ¿Cuánto? ¿Cuánto la vida? ¿Quién es? ¿Que son de vainilla? Una pregunta. Trata de daros un nombre de los que están ahí, a ver. No sé, no puedo decir este nombre. ¿Pro trata? son de irán de pakistán y son de pakistán no puede entrar un like pakistán ahora vamos a hacer algo entra al de la chispa radio show hay que no tenemos nada pero entra estoy ingresando estoy ingresando que me fui para el otro lado estaba de escribir por interno en realidad está ya estaba rayando la papa sí sí entre uno de ustedes en realidad es que tú sabes que eso son cosas que uno es que sabes quiero que se activa nosotros igual somos gente tranquila hermanos somos gente buena pero tenemos nuestro paso que voy a entrar aquí a la chispa yo estoy la chispa de 8 tenemos 1500 seguidores mil 507 entonces yo le quiero decir a él como producción del que donde el hoy tenemos los mismos reproducciones que él siendo que tenemos un cuarto de hermanos que donde él compra nosotros sabemos comprar solo vendemos el producto hay un supermercado ahí entonces sí 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 lo que yo le creo que sí que aquí los problemas no lo buscamos los problemas vienen bien eso es parte de la vida parte del proceso pero uno igual puede evitar los problemas hermano yo creo que hay que invitar a conocerse y nosotros nos gusta la música hermano si quiere nos tiramos no sé si es mayor yo no estoy ni que hagamos programa no vamos 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 a hacer algo como así que tú no quieras ya no ya no porque ya lo que son gente que no dan nota entonces uno no está en eso y que lo que tú quieras rompe y claro hoy estamos como estresa y tú no nos dejan ni siquiera a dar una vuelta y a la plaza ya voy a romper veremos con todo yo quiero mejorando cada día escribiendo pan de temas quemando en la bujía analizando que este tipo abajo cada día por más que el toque puesta nadie le abre todavía hoy en día la chispa radio conocida en nueva york llamada número uno con este mejor flow no 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 compramos suscriptores mira papi lindo que se gana con sudores se comenta que no quiere aplastar se comenta que no duele porque no quiere igualar hermano tranquilo con tu amenaza de las cosas que están pasando aquí venimos la chispa urbana mira viene masacrando mira yo estaba mirando en tu instagram están comprando seguidores mi hermano mira no está estafando yo te di tu rit con cuántas reproducciones mi hermano eso no lo ve ni siquiera ahora los que son menores oiga mi hermano oiga mi hermano mi hermano usted es loco un tolete aquí estamos improvisando con gente bacana que por la boca acá 47 lo que tienen y ustedes no son ni de agüita de contener la fama nosotros nos entretiene vaquen que lo que es subanse los pantalones se le viene loco la ley una vaina eso es lo que está nosotros somos amante al rano fuimos en guerra no fuimos en rap ya no fuimos en improvisar y ustedes no son de nada de nada 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 de nada ni nada para que aquello que ustedes ni se lo imaginan una vaina que era ustedes le va a dar cangrina en la mente esto lo hacemos de repente y aquí estamos y no soy lápiz consciente ya ustedes pueden saber y quítense del medio que vamos con todo fuego con todo y así me llamo yo vi fuego en esta vaina vaquen como me entrego yo tengo una vaina bacana mi pana aquí no somos rana tú sabes que lo que desde república dominicana aquí estamos de chile colombia y panamá aquí todo lo que estamos es loco por rápida improvisada que lo matamos lento y también rápido va que a que lo que es que mi garganta es una globo una vaina bacana y fuego con todo yo soy una gente bacana pero primero yo estoy con dios mira mi hermano mira ahora entro yo tú tranquilo que a nosotros nos gusta ese roce te digo al tiro que somos terrible 13 12 a mi hermano tú tranquilo él sabe lo que estoy hablando mi hermano aquí la chip urbana está sumando estamos tranquilos mi hermano esto pura melodía somos anti militares y también anti policía nosotros nos gusta ese roce nosotros lo ponemos en pose nosotros somos jerarca y ellos saliendo del closet y ya tú sabes le damos con una 12 ustedes lo que son el raso y quítese la careta de payaso miren que le damos es su cocotazo para que mejor le agarren el lazo de talzán para dónde van ustedes comen pan nosotros también pongan a jugarse fracas tan mejor tal vez tan a la luz del sol y ya tú sabes que la chip urbana lo hace mejor nosotros usamos la vaina heavy nosotros lo meneamos heavy 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 ya tú sabes que lo quedando toda la entrega cuidado si ustedes entregan un tal seguidor que es de allá de pakistán mi hermano no tiene ahí con ningún tribunal estoy tranquilo mi hermano esto fenomenal llegó el ciudadano el chileno mira el de los paranormales tú tranquilo pana que aquí te estamos también siguiendo mi hermano aquí los señores que tenemos no estamos mintiendo estamos tranquilos mi hermano entregando melodía todos los días llegó leonida mi hermano de la musicología chip urbana de pana todas las mañanas estamos con los dominicanos con los venezolanos de pana tranquilo mi hermano somos antipolicía ya te dije mi hermano esta es pura melodía callejera mi hermano de la vieja escuela estratega mi hermano mira ahora me bajo y me subo de la escalera lo que pasa es que mi hermano todavía me quiere tirar estoy terriblemente picado y quiero puro freestyle ya no paro mi hermano esto en tripa de pollo y también de gente cuidado dale mente yo y dale mente dale mente dale mente que lo hacemos de repente y en esta vaina ustedes van a sonar incoherente delante de nosotros nosotros les desmantelamos el rostro ya ustedes pueden saber que soy un potro una vaina bacana una vaina que lo que mejor dejen esto y pónganse a jugar palé y que es lo que es con uno y que es lo que es con dos y aquí estamos improvisando aquí estamos con la gente que en la garganta tienen glow como la chip urbana andamos tranquilos de pana cantamos mi hermano esto sale mañana estamos todos los días entregando melodía mi hermano te diría mi hermano tú ven pa' acá algún día y cantamos y te subimos realmente los seguidores mi hermano mira aquí estamos aquí en todos los sectores en el brown en Brooklyn también en New York City mi hermano Corona Queen mi hermano llegamos los paisano llegamos los paisano estamos tranquilos de antemano mira te sumamos ahora tus seguidores miran oh ese sí que es un bravo mi hermano Venezuela Dominicana estamos aquí para Puerto Rico y también con mi gente de allá de Haití oye ya tú sabes que llegó el sudamericano y yo quiero ahora alguien que no es cantante que sí un simple panelista pero que mete mano también dale un, dos, tres, dilo si te pasas tú conmigo mi hermano yo me asemejo tú vas caminando para adelante pero como cangrejo estamos claros que tú no coges consejos en tus casas te alimentas con la leche de mi ay 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 chip urbana chip urbana chip urbana chip urbano velo porque esto sale mañana con la cultura ay con la cultura nosotros hacemos vaina bien dura dura nosotros aquí no hacemos basura nosotros tenemos ra de la dura radia verdura que usted se cura aquí estamos la gente bacana y la gente pura tú sabes que tirarnos nosotros es una locura porque nosotros tenemos todos ustedes la vaina que de pura una vaina bien improvisando de repente nosotros estamos aquí en realidad en realidad en realidad yo lo único que faltó aquí para decirle fue que nosotros esto de nosotros propios y ese tipo de personaje que siempre tanto no está criticando eso es rentado el show número uno de new york